hola mis amigos suscriptores cómo están recordándoles que yo estoy para servirles suscríbase al canal y para que se mantengan informados con todo esto todo esto que es muy importante las ayudas del gobierno en el día de hoy consultando más listados tratando de conseguirles para ustedes me he encontrado con un nuevo listado de anserma caldas dice programa ingreso solidario beneficiarios del programa ingreso solidario que no han cobrado por dificultades de contacto escuche muy bien de contacto sea de número de celular de actualización de datos verificarse si están en este listado de aquí abajo y llamar a estos números ahí se los voy a dejar en la descripción 319 573 31 20 3 21 7 8 3 17 19 y 3 23 44 00 757 dice que están actualizando la base de datos de 9 de la mañana a 12 del mediodía o sea 3 horitas tienen para que por favor llamen de una vez los de anserma caldas dice que después de la actualización deben esperar de 2 a 3 semanas para la consignación correspondiente esto aplica también para las personas que ya venían recibiendo el subsidio o sea que estamos hablando de la próxima de la próxima o sea entre la tercera y cuarta semana ahí están los números de las cédulas los documentos los beneficiarios voy a descargarlo yo ya lo había descargado pero lo quiero abrir para mirar si hay ahí ahí están las personas que no han cobrado en al ser mano para que por favor caldas vamos a abrirlo estamos esperando que abra mira ahí están listo por favor verifiquen si están ahí y de una vez llamen a esos contactos para que actualicen y hay que esperar dos semanas eso es lo que han dicho hay de dos a tres semanas ahora hay algo importante que les quiero decir a todos ustedes que la doctora ha publicado hace 11 horas o sea el día de ayer dice que les recomiendo a los beneficiarios potenciales de nuestro programa no publicar en sus consultas a través de redes sociales por seguridad sus datos personales como número de cédula nombre completo y número telefónico listo y que también el sitio web del programa es ingreso solidario punto prosperidad social punto go punto co y el correo es ingreso punto solidario arroa sigue que la roda la diferencia y el punto prosperidad social punto go punto co y las líneas que yo les he recomendado a ustedes es 0 18 mil 95 11 00 o de a bogotá 5 95 44 10 si van a llamar de un celular 0 31 5 95 44 10 entonces estamos esperando la información de los pagos no bancarizados que van por los que cobraron por banco agrario todavía no han informado tan pronto la doctora o publiquen oficialmente por donde van los no bancarizados que cobraron por giro con gusto yo estaré para servirles entonces suscríbanse para que estén atentos a toda esta noticia súper importante dios los bendiga